Sería negar lo cierto, comportarme como un necio Si pretendiera ignorar los matices de tus ojos Y sería redundante, predecible y tan superfluo Señalar lo que ya tantos han señalado de ti Pero no es el color de tus ojos lo que me seduce a mí O atrapa mi ser, las sonrisas y mis noches las consume El color de tu mirada Pero no es el color de tus ojos lo que me seduce a mí O atrapa mi ser, las sonrisas y mis noches las consume El color de tu mirada Y sería redundante, predecible y tan superfluo Señalar lo que ya tantos han señalado de ti Pero no es el color de tus ojos lo que me seduce a mí O atrapa mi ser, las sonrisas y mis noches las consume El color de tu mirada Pero no es el color de tus ojos lo que me seduce a mí O atrapa mi ser, las sonrisas y mis noches las consume El color de tu mirada Las sonrisas y mis noches las consume El color de tu mirada las sonrisas y mis noches las come Las sonrisas y mis noches las consume Gracias por ver el video.